Llegué perdido de mano Escuchas la canción que he escrito Luis y amo Gioia de Chiara Luis en Italia Escoltando Albert Ricard Busca el sol de tu corazón Busca la razón No, ahora a menos No, ahora a menos No, ahora a menos No, ahora a menos Nos queda mucho por vivir Dí que sí No voy a cantar Nos queda el mundo por descubrir Y sé tú No, Lorena Sé tú Lorena Ojos fiel Manos de seda ¡Oh, Lorena! Mirada frágil Manos frías El avión El avión El avión El avión Despegó Mece Lloré Lágrimas dulces Desahogándose en el mar Y a la morena la pobreza le da igual Porque los ricos no la dejaron llorar No quiere ser grabada, pero se la sabe Cruces y acción Escuchas la voz Rojo corazón Que empiece la función Del mal actor Y el momento perfecto no llega ni llegará ¡No! ¡No! ¡Está cantando! ¿Dónde estabas tú cuando te necesitaba? Mujer de cuello y trajes ajos Pues esta noche seré infiel Para llorar lo que llore Llore, llore, llore Larguémonos de esta puta isla Tú a donde vayas yo me iré Iré, iré, iré Corazón, corazón de hielo ahogándose Cielo azul y el calor del centro Bailarán mi canción siempre al revés Del hielo resastado ¿Dónde coño es eso? Mujer de cuello y trajes ajos Llevarán mi canción siempre al revés Llevarán mi canción siempre al revés